Moscú concedió créditos y condiciones ventajosas a Ucrania para la compra de gas ruso porque es un pueblo hermano que se encuentra en una situación muy difícil, tanto económica como política, ha declarado el presidente de Rusia, Vladimir Putin no es solo porque seamos pueblos hermanos, sino también porque tenemos un nivel de cooperación muy intenso y la producción de nuestros países es muy interdependiente, ha puntualizado el mandatario ruso en la rueda de prensa que está concediendo este jueves a medios locales y extranjeros. Rusia no está en contra de la asociación de Ucrania con la Unión Europea, pero debe defender su mercado, insistió Putin. Hoy en día Ucrania exporta casi tanto, en cuanto al volumen económico, a Rusia y a la Unión Europea. Sin embargo, la estructura de estas exportaciones es diferente, precisó el presidente ruso. Si a Europa Ucrania exporta mayormente productos agrícolas, las exportaciones a Rusia son de equipamiento industrial. Si Kiev introduce los estándares técnicos europeos, no podrá vender nada a Rusia, puntualizó Putin. El pasado 17 de diciembre Rusia anunció la compra de valores ucranianos por un valor de 15 mil millones de dólares, así como un descuento del 33% en el precio del gas. Los 15 mil millones de dólares servirán para reforzar el presupuesto ucraniano y para que se puedan pagar sueldos, pensiones y subsidios sociales. Son recursos de nuestros fondos de reserva. Se trata de un dinero que se recuperará luego, un dinero protegido. En cuanto al gas, es una decisión puntual, pero podrá prorrogarse y espero que podemos acordar una larga colaboración efectiva. Iskander, una respuesta al escudo en Europa El sistema antimisil europeo sigue representando una amenaza para el arsenal nuclear de Rusia, y Rusia va a reaccionar a él, según Putin. Precisó que el sistema de misiles Iskander no es la única forma de defensa y de respuesta que tiene Moscú ante una posible amenaza. Putin no sabe quién será su sucesor a la pregunta sobre su posible su posible sucesor al cargo de presidente del país, Putin ha dado a entender que no tiene la respuesta. Sin embargo, ha mostrado su respeto a los líderes de algunos partidos políticos representados en el Parlamento Nacional, destacando que coincide con algunos planteamientos de sus programas políticos. Se ha referido al líder del Partido Comunista, Gennady Zhuganov, a Vladimir Fidinnovky, del Partido Liberal Demócrata, y a Sergei Mironov, líder del Partido Rusia Justa, entre otros. Derechos de las minorías sexuales Las leyes que Rusia ha adoptado recientemente son porque debemos defender el país de un comportamiento bastante agresivo de unos grupos sociales. Estos grupos no solo viven como quieren, sino que además imponen su modo de vida a otras personas, aseguró el presidente. Moscú no colabora con Snowden en materia de inteligencia El presidente ruso ha dicho que Annie se ha reunido con Snowden y lo conoce personalmente, pero destacó que lo considera una persona interesante ya que ha sido capaz de cambiar algo en la mente de las personas, incluso de destacados líderes políticos. Putin ha recordado que Rusia le otorgó asilo temporal porque llegaron al acuerdo de que estando en Rusia, el colaborador de Lanzano llevaría a cabo propaganda antiestadounidense. No colaboramos con Snowden en materia de inteligencia. No la sediamos con preguntas de qué hacía y cómo trabajaba su agencia respecto a Rusia, ha destacado. Caso Greenpeace tengo una postura muy positiva hacia cualquier organización que se dedique a la protección del medio ambiente. Pero no acepto los casos en los que sirve para el enriquecimiento y la publicidad, declaró el presidente ruso en referencia a los activistas de Greenpeace detenidos por llevar a cabo una protesta cerca de una plataforma petrolera rusa. Siempre estamos abiertos al debate con los ecologistas. Cuando escuchamos argumentos razonables, los aceptamos a pesar de que podamos sufrir pérdidas financieras. Por ejemplo, cuando estábamos construyendo el oleoducto que debía conectar Siberia Occidental y el Océano Pacífico, tuvimos que cambiar la ubicación de la tubería para alejarla más del lago Baikal, aunque esto nos costó unos 400 millones de dólares adicionales. Pero cuando un buque penetra en nuestra zona de identificación con todas las luces apagadas, no responde a las señales de nuestros servicios fronterizos y mientras los activistas intentan subir a la plataforma petrolera, otro barco intenta arremeter contra la nave rusa de la Guardia de Frontera. ¿Qué es esto? ¿Un debate? Es un intento de autopublicidad, un chantaje o el encargo de una tercera parte para impedir que Rusia trabaje en la plataforma continental, opinó Putin. Al mismo tiempo, confirmó que los activistas de Greenpeace detenidos están incluidos en la amnistía aprobada ayer por la Duma. Programa nuclear Irán y la comunidad internacional avanzó mucho para resolver el problema de Irán y de Siria. Tuvimos un acercamiento basado en los principios del derecho internacional a estas cuestiones y podemos sentirnos orgullosos del resultado. Pero este resultado es fruto de un trabajo conjunto, sin cooperación con Estados Unidos, China y Europa sería imposible y este trabajo continuará, subrayó Putin. Irán debe tener la posibilidad de desarrollar tecnologías pacíficas. La comunidad internacional no tiene derecho a demandas de carácter discriminatorio. Las sanciones son una medida contraproducente que no puede resultar en nada bueno, comentó Putin. Recordó, además, que Teherán es uno de los socios prioritarios de Moscú y Rusia está dispuesta a colaborar con Irán en todos los aspectos. Al mismo tiempo, destacó que para resolver eficazmente el problema Irán y hace falta normalizar las relaciones entre Irán e Israel. Toda la comunidad internacional, Irán e Israel incluidos, está interesada en ello. Se debe garantizar la seguridad de todos los países de la región, de Israel también, insistió. Protestas en Moscú en mayo de 2012 interpelados sobre los manifestantes detenidos durante las protestas multitudinarias en la plaza Bolotnaya en Moscú en mayo del año pasado, y sobre el hecho de que no todos los manifestantes detenidos se vean afectados por la amnistía aprobada este miércoles por la Duma Estatal, Vladimir Putin explicó que poner a todos los manifestantes en libertad, incluso a aquellos que atacaron a los agentes de seguridad, incitaría al caos y significaría que estamos de acuerdo con la violencia contra las fuerzas de seguridad. Cada ciudadano, cada partido político, tiene derecho a expresar su opinión, incluso en el contexto de las acciones callejeras, pero en el marco de la ley, subrayó el presidente. Formación de los órganos del poder Vladimir Putin considera inaceptable enmendar la constitución para establecer cambios en la formación de las estructuras del poder del estado. Tenemos la constitución de la Federación de Rusia, y en el marco de esta constitución se forman los órganos de poder. En este sentido, nosotros no vamos a cambiar nada. Creo que es poco práctico y peligroso para la estabilidad del estado ruso, dijo Putin. Caso Pussy Riot el presidente ruso confirmó que las integrantes de la banda Pussy Riot que fueron decondenadas a dos años de prisión por realizar en febrero de 2012 una plegaria pang en el principal templo ortodoxo ruso, la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, están incluidas en la amnistía aprobada ayer por la Duma. De las tres integrantes del grupo condenadas, Yekaterina Samutsevit fue puesta en libertad condicional, mientras que las otras dos, Nadez de Atolocón Nikova y María Eliógina, siguen cumpliendo la condena en prisión. El presidente declaró, me dan pena estas muchachas, pero no porque estén encarceladas, sino porque se atrevieron a una provocación que humilló su dignidad de mujeres, aunque fueron decondenadas por otro motivo. La amnistía que les ha llegado es una decisión general destinada a humanizar nuestro sistema penal aprobada con motivo del 20.indicador ordinal masculino aniversario de la Constitución de la Federación de Rusia.